¿Qué es Emprendedores? Para que esas empresas puedan realmente alcanzar su estrategia y lograr su verdadero potencial. Nosotros tenemos muchos ámbitos de trabajo, uno de ellos es el apoyo masivo. Dentro del apoyo masivo se enmarca la conferencia, lo que buscamos es promover y contagiar el espíritu emprendedor. O sea, mostrar que a través de las empresas y los emprendimientos se puede crear valor, se puede crear riqueza para una región. En el marco de eso estamos haciendo por décima vez consecutiva la experiencia en Debo Rosario. O sea, la experiencia en Debo Rosario cumple 10 años, que no es poco. Y estamos armando una movida muy linda con talleres de capacitación, con charlas inspiracionales, con consultorios, con instancias de coaching para emprendedores. Es un día entero dedicado a la actividad emprendedora. ¿Qué es lo que viene a dejar la conferencia en Debo a los jóvenes emprendedores de la región? Aquel que vaya a la experiencia en Debo va a salir primero muchísimo más motivado, va a salir con capacitación concreta para su emprendimiento y seguramente va a haber ampliado muchísimo su red de contactos, que es uno de los activos mas importantes que tiene un emprendedor. ¿Me podes adelantar algún caso de éxito que viene ahora a la conferencia? Sí, por supuesto, va a estar Martín Migoya, de Globant, va a venir Fernando Storchi, el fundador de Megatlon, va a venir también Alan Krauss, de Avenida, María Eugenia Estensoro, que es ex senadora nacional, va a venir a contar sus inicios porque ella fue una de las fundadoras de Endeavor, entonces Endeavor también fue una startup en su momento y María Eugenia va a venir a contar justamente eso. Va a venir también Maximiliano Landrein, el fundador de Agrofai y muchísimos speakers reconocidos de Buenos Aires, lo que buscan también David Ruda, por ejemplo, el fundador de Tarjeta Naranja, muchísimos speakers que lo que buscan es contagiar el espíritu emprendedor y mostrar que se puede, a pesar de todas las trabas, emprender en Argentina. Un año especial, celebrando el décimo año consecutivo que desarrollamos las experiencias de Endeavor, un evento que es la oportunidad que permite aglomerar a gran parte de todos los emprendedores y candidatos a emprendedores también, porque no, que quieren venir a inspirarse, a aprender, a conocer historias de otros que se han animado, han tomado riesgo, han aprendido, se han equivocado, han acertado, creo que de eso se trata la vida del emprendedor, es intentar permanentemente transformar la realidad a través de ofrecer productos distintos, servicios diferentes y en ese camino ir descubriendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y, bueno, tratar de que el balance termine siendo positivo. Como decimos muchas veces, siempre que contamos una historia, una charla, uno termina con la sensación de que, ah, qué bien que le fue este, pero muchas veces se pierde lo que hay detrás del telón, la realidad del día a día. El día a día está compuesto por un montón de decisiones, de situaciones, de aciertos y de errores y de fracasos también. Entonces, lo que intentamos a través de Endeavor es demostrar que no todo es color de rosa, que no todo se trata de un camino lineal que siempre te va saliendo bien, sino que es un proceso de que hay altibajos, de que tomar riesgos y hacer implica equivocarse y con ese implicar y equivocarse es aprender rápidamente y poder seguir mejorando permanentemente para poder, a lo largo del tiempo, terminar teniendo un negocio, una empresa, una idea, un proyecto que transformó la realidad en el segmento que habías definido. ¿Qué es lo que transmite Endeavor? Más allá de la inspiración, un poco la adrenalina que necesita el emprendedor para seguir su camino, ¿no? Desde Endeavor estamos convencidos de que la forma de transformar la realidad, transformar la sociedad en la que vivimos, es a través de fomentar el espíritu emprendedor. ¿Qué es esto? De que muchos, en los distintos ámbitos, político, económico, cultural, social, educativo, se animen a tomar decisiones y a tomar riesgos para emprender, a transformar la realidad, a buscar permanentemente, a través de la innovación, hacer las cosas de manera distintas y mejores para poder ir generando mayor bienestar a la sociedad en la que vivimos. Entonces, un poco la misión que tiene Endeavor es, por un lado, intentar promover y sensibilizar a toda la sociedad de que vale la pena emprender y que, por más que sea un esfuerzo importante, los réditos son increíbles. Por otro lado, en el apoyo enfocado es, intente identificar y buscar a esos emprendedores de alto impacto, son emprendedores con una idea o con un proyecto de negocios que hoy tiene una escala, pero que el emprendedor y la industria en la que está tienen potencial para dar el salto y poder llegar a la Argentina completa desde Rosario o a Latinoamérica o, por qué no, una escala global y le pone todos los recursos necesarios, contactos, acerca a inversores, clientes, proveedores, para hacer que ese proyecto pueda escalar y dar el salto hacia una empresa de alto impacto. Y eso también es otro de los objetivos que busca Endeavor. Buscar sensibilizar y promover el espíritu de empreendedor y después identificar a esos emprendedores de alto impacto que puedan transformar realmente la realidad en la sociedad o en la región donde ellos están.